Buenas tardes amigos, hoy más que aframen una toma es agradecimiento. La verdad que en el año 2005 empecé un blog que se llamaba superateatimismo.blogspot.com que aún está activo y lo podéis mirar con las entradas históricas que he hecho. Y vaya, cuando en 2008 me propusieron abrir una página de Facebook, pues la verdad que jamás pensaba o hubiera pensado en llegar a 300.000 seguidores. Como bien sabéis, a finales del 2013 decidí cerrar Facebook. Me sorprendían algunas acciones como los insultos indiscriminados y no podía entenderlo, pero vaya, afortunadamente veo que la tendencia cambió cuando lo reabrí y la verdad que ahora me siento súper cómodo en esta red social comunicando mi día a día, mis aventuritas, mis deportes y yo qué sé, incluso chorradas, ¿no? Como la de talento o habilidad. Nada, muchísimas gracias por vuestros comentarios, vuestras críticas constructivas, las destructivas al palco y nada, espero que sigamos comunicación mucho tiempo más. ¡Sin límites!